Hola, soy Máximo Cavazzani, CEO y fundador de Thermax y creador de Preguntados. Los espero en el auditorio principal de la EVA el 7 de noviembre a las 6 de la tarde. Le voy a estar contando un poco mis inicios, mi visión acerca de lo que es ser un emprendedor, cómo llegué hasta ser Preguntados y respondiendo a todas sus preguntas. Los espero en EVA 2014.